De los Corredazos, con Paquete Hoy 45 tengo, muchas cosas me han pasado pa' andar sin fierro No falta el presupuesto pa' lo que ocupe tengo Pues la vida a correr, ya rápido estoy puesto Y aprecio todo lo que mi madre ha hecho Es cierto si ella no tendría esto Mi padre falleció, yo sigo en esto Ganar un peso sencillo El porter amigo hacía su estilo Cuarenta y nueve horas pa'l camino La muerte me ha atacado y sigo vivo Vamos saltero A mí nunca me ha importado la opinión de la gente Camino por mi propia línea estoy consciente De todo lo que hago y de lo que hace la gente El respeto me lo he ganado con mis siete Y prendo El gallo me relajo y luego pienso El ajuste en el paso pa'l proceso Hacemos el ejemplo y hazme en eso Ganar un peso mis hijas Dos niñas que pa' mí son mi vida Me lo decía Esteban, mi familia Siempre ha sido primero antes y ahorita Sigo pa' arriba Y seguimos por arriba viejo Luego con triple L Saludando viejo Ya saben lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!